Soy graduado de las mejores escuelas Me enseñé como era gente y en la escuela de la vida El trabajo que yo hacía lo aprendí como debía Donde estoy nunca creí llegar un día Como muchos también en el campo Nunca fue lo que quería pero me la fui llevando Recibiendo a mi madre como andaba batallando Ella sola me hizo nombre de trabajo A los tres se pone tapa de mi vida Donde entrenaba en el box Era lo que yo quería A los seis años entrenando Fue mi pasión esos días El snowboarding y el soccer hoy en día Desde el mar a la montaña La paloma de cincuenta Esa nunca se me raja Me la llevo vuelta y vuelta Mi apellido soy Pineda Michoacán esa es mi tierra Hay enario de Rosales Donde fueron mis raíces Tengo muchas ganas de darme una vuelta Fuegones donde yo ando radicando 503 del área Washington es mi condado Mi palabra humildemente me responde cuando hablo Con el PIDE y con el PIDE hay respaldo La gente que está conmigo no me deja El que se va no hace falta y bienvenido el que se queda Me gusta echarles la mano siempre en todo lo que pueda Si la gente que tengo esto no es empresa Esa navidad aún no se me olvida Por unos malos negocios ni pa' regalos tenía Hoy me siento bendecido y para disfrutar mi vida Blue Hawaiian y un Don Julio sin tequila Como extraño a mis abuelos En el rancho se quedaron A mis hijos los protejo Lo mejor que me ha pasado De los errores aprendo Así es como me he formado De pelón pa' mi familia Otra gente el patito Gabriel Pineda yo soy para el amigo ¡Gracias!